Esto es Juansi agradecido, agradecido por todo el equipo de trabajo de Victorious Kicks Ya preparado para que este partido comience una adrenalina Con sabor a final de conferencia, con sabor a final Es un sabor, es bien, es bien épico, ¿no es verdad? No suele suceder en muchas canchas, lograr las venas, verlas llenas A capacidad con gente de pie y toda esa cosa O sea que esto es, esto está sabroso amigos Así que ya todo listo para que suelten ese balón Hola al aire, no miren el brinco El equipo de los Piratas de Quebradillas a territorio ofensivo Brandon Knight Brandon con el balón Entregan a Bebo Colón A Taekwondo Rolón, el zurdo deluxe Rolón con el balón, le dan 5 segundos en el 24 Se la entrega a Brandon Knight, que suelta, incómodo y falla Se la entrega a Mason, Mason va a buscar un triple apresurado, falla Se queda con ella Ahí con Rolón Rolón con el balón Se la entrega a Whiteside Whiteside, excelente movimiento y la convirtió Excelente juego de fuerza de parte de Hassan Whiteside Para anotar los primeros puntos Carrier de Puerto Rico El balón, la tiene Josué Erazo Erazo en el lateral derecho a 3 pies retirado de la línea de 3 Marcado por Willard Se la entrega a Nate Mason, Mason coge cortina Sigue haciendo movimiento Se la entrega Erazo, al lateral derecho la recibe Jefferson Jefferson frente a Bebo Colón Sigue Jefferson, se la plaga a José Erazo Y consume los 24 segundos El balón corresponde a el equipo de los Piratas Excelente doble cobertura sobre Jefferson De parte de Bebo Colón y Phillip Wheeler Para provocar esa pérdida y el balón pertenece a los Piratas Con el balón Brandon Knight Knight con el balón La entrega a Wheeler A Whiteside A recibe Bebo Colón Retan 8 segundos en el reloj 24 Wheeler con el balón Cuando retan 5 segundos a Brandon Knight Brandon Knight se la entrega Bien estacionado a Bebo Colón Y la malla ardiendo en fuego Excelente pase extra de Brandon Knight A Bebo Colón para un bombazo JH Recycling DJ Fernández Con el balón 5 por 0 el marcador amigos en este primer parcial Cuando retan 8 minutos 7 segundos La tiene Jefferson Jefferson con el balón Jefferson Hace movimiento Se la entrega a José Erazo Ese corcho no es de vino Aquí está Paul Le desmontó el hombro Whiteside con el balón Se la entrega A Wheeler Pero en la jugada corrió con el balón El balón corresponde A el equipo de los Atléticos de San Germán Que pierden 5 por 0 Cuando retan 7.53 amigos de este primer parcial Definitivamente fue un pequeño pasito adicional De parte de Hassan Whiteside Pero los Piratas de Quebraya jugando con mucha energía Y mucha intensidad El paso no fue tan pequeño Porque es como 18 de zapato Pero lo dio Tranquilo no hay problema Mason con el balón Se la entrega Fernández Ataca por el medio Suelta en flotadora Ay Vaya Trata de cambiar Benjamín Colón Y la convirtió Excelente remate En rebote ofensivo de Benjamín Colón Cortesía de Lotería de Puerto Rico Con el balón Brandon Knight Brandon se la entrega A Whiteside en la pintura Whiteside Whiteside Consigue a Benjamín Colón Benjamín Colón Retrocede A White Le restan 3 segundos a Whiteside Tiene que darse prisa La pone bien Y la convirtió Excelente canasto De mucha fuerza De parte de Hassan Whiteside Y en la jugada consigue la falta personal Y un canasto cortesía De Efraín Vélez Fernández Abogado notario Y el doctor José Bravo Que es el médico De los piratas de Quebrada 7 por 2 Al momento A la línea del tiro libre Hassan Whiteside Que cuenta con 4 puntos La línea suelta Y la convirtió Tiro libre Efectivo de Hassan Whiteside Atillo Cachancari Los campeones nacionales De la hora Con el balón La tiene Jefferson Jefferson Coge cortina Suelta Solito Falla Debote de Whiteside A Brandon Knight Brandon con el balón Sigue Brandon Se la entrega a Whiteside Cómodo Y la convirtió Excelente pase De parte de Brandon Knight Al área del bloque A Hassan Whiteside Que lleva el momento 7 puntos Quebradillas Autorrenta Jefferson Se la entrega a Heraso Heraso a Jefferson Y ataca En la jugada Recibe la falta personal Y es antes La falta personal Es de Alexis Colón Y es Su Primera Usted no cometa Falla Pero en la jugada Recibe la falta personal Muy buscada Esa falta De parte de Phillip Wheeler Que va a la línea De tiro libre La falta es De Hollis Jefferson Y usted no cometa Falta Hospital veterinario De quebradillas De la doctora Ada Martínez A cobrar la primera En mucha concentración Wheeler Suelta en buena rotación Y la convirtió Primer punto De parte de Phillip Wheeler Para la causa pirata Laboratorio clínico Vega Muñoz Rivera Número 50 En cambio 6'15 Por jugarse Suelta la segunda Y la convirtió Canasto laboratorio clínico San Rafael De la licenciada Yolanda Arias De Cadre Jefferson A territorio ofensivo 6 minutos 9 segundos Intersecta Taekwán Rolón Taekwán Rolón Lindo El doble paso Y lo desmontó La siguiente gestión defensiva De Taekwán Rolón Hacia su lado derecho Camus Health Services Todo en un mismo lugar Bueno amigos Luego de ese canasto El marcador 14 por 2 Dominando el equipo De los piratas Cuando restan 6 minutos 3 segundos Hay tiempo pedido Vamos a una pausa Y regresamos Diclan Beauty Spot Estética facial y corporal Uñas Pedicure Luce radiante Diclan Beauty Spot Pais Norielis Carretera 884 Kilómetro 1.5 Barrio Cocos Quebradillas 9393080685 Carretera Y�� Tracemos A y De regreso al Coliseo Arquerio Torres Ramírez en la ciudad de Las Lomas en San Germán con un avance espectacular de 14 por 2 liderando a los Piratas de Cabra Díaz restando 6 con 3 del primer parcial destacándose Hassan Whyside con 7 puntos Alexis Colón con 3 y Taekwán Rolón con 2 y los únicos 2 puntos al momento del equipo de San Germán son de parte de Benjamín Colón y ahora con el auspicio de Caribbean Cancer Care Services Joel Auto Parts y JL Construction presentamos a el Toriniel sube a territorio ofensivo los atléticos de la mano de Mason se la entregan a Fernández devuelven a Mason Mason coge cortina hacia el lateral izquierdo buscando hombre solo se la entrega a Fernández tienen problemas Fernández pone a volar a Whyside y suelta muy bien y falla rebote se quedan con ella luchando excelente colocación están reboteando en grupo mejor dicho en Ganga Ganga Remix la tiene Wheeler a Brandon Knight a Whyside Whyside con el balón se la entregan a Bebo Colón de bien atrás a buscar el triple y la malla ardiendo en fuego excelente pase adicional de parte de Hassan Whyside al Bebo Colón con sus puntos 4, 5 y 6 Super League Auto Parts Mason con el balón continúa Mason se la entrega a Fernández que va a buscar un triple y lo convirtió excelente pase de Mason para al lado izquierdo para DJ Fernández con un bombazo desde el norte construction y travesía restaurante y los guatachos en cama a Tyquan Rolón a Whyside intersectan los atléticos Whyside a Fernández que va a buscar otro triple nuevamente del área haciendo un replay de la última jugada DJ Fernández anotando sus puntos 4, 5 y 6 al balón Tyquan Rolón Rolón a Bebo Colón a Brandon Knight a Whyside derechan 8 en el reloj de 24 suelta Whyside y la convirtió excelente Piro libre de dos puntos de parte de Hassan Whyside anotando su noveno punto del partido va al Buena Restaurant al costado de la Iglesia en Quebrado bien efectiva en la ofensiva del equipo de los Piratas Herazo con el balón cortesía de Cacao Farma Express suelta a buscar un triple y falla rebote de Benjamín Colón y falla pero la jugada consigue la falta personal la falta personal es de Brandon Knight y es su primera no usted no cometa falta MMM caminamos y a la línea el tiro libre Benjamín Colón para buscar sus puntos 3 y 4 muy inteligente esa falta personal de Brandon Knight ya que Benjamín Colón estaba completamente solo ya que él se vio en total desventaja aprovechó y lo lleva a la línea para negociar suelta la primera y falló el negocio es bueno cuando esto sucede eso se llama dividendos al momento para nuevamente cobrar la segunda tirada libre Benjamín Colón ex pirata ex vaquero suelta en buena rotación y la convirtió en esto quebradíes autoservice servicio de inspección de autos y venta de maravetes Brandon con el balón continúa Brandon Knight a Tyquan Rolón a Brandon Knight a Bebo Colón a Whiteside Whiteside con el balón gira por poco la pierde Bebo Colón suelta un triple bien apresurado falla tapea a Whiteside y la convirtió excelente tapeo y rebote ofensivo de Hassan Whiteside seguro si viene ese raíz es José Alfredo va a exaltar lindo el pase Heraso con el balón consigue a Jefferson a Nate Mason que va a buscar un triple falla rebote se queda con ella Whiteside a Tyquan Rolón Rolón a territorio ofensivo 21 por 9 amigos dominando los piratas pólvora en la barca desde el timón hasta la proa Whiteside suelta media distancia falla rebote de Jefferson se van a correr los atléticos a toda velocidad con la mano de Jefferson sigue Jefferson para el dribble consigue a Benjamín Colón Benjamín pase Errático que va fuera de las líneas pertenece al equipo de los piratas de quebradillas que están con una excelente defensa en ambos lados de la cancha de costa a costa de principio a fin Nike con el balón a Whiteside Whiteside consigue a Bebo Colón va a buscar un triple es un peligro suelta y la malla ardiendo en fuego tercer bombazo en cuatro intentos de Alexis Colón con sus puntos 789 bombazo Universal Properties quieres vender tu casa consulta a los expertos con el balón Jefferson abrazo a Jefferson Jefferson están doblándolo en todo momento a Jefferson sigue Jefferson consigue a Fernández va a buscar un triple se queda corto la pone Benjamín Colón en la jugada consigue la falta personal la falta personal es de Phillip Wheeler y es su primera y usted no comenta falta Speed Autobody y Ferretería Delgado en Camo 2 minutos 13 segundos de acción sí para los intentos Benjamín Colón 24 por 9 amigos dominando aquí en la Arquielio Torres Ramírez el equipo de los Piratas de Quebradillas en este primer parcial suelta Benjamín y falló la primera uno se prepara para la segunda tirada libre en mucha concentración Benjamín Colón suelta en buena rotación y la convirtió a la segunda se prepara Brandon Knight a territorio a territorio ofensivo 24 por 10 dominan de 14 los Piratas de Quebradillas Brandon con el balón Brandon con triple bien forzado y la malla ardiendo el fuego lo desmontó como lego las piezas cayeron en el hospital la concepción excelente triple universal properties quieres vender su casa consulte a los expertos ay Lourdes yo sé dónde está y no me la van a devolver la tiene Jefferson lindo el pase Heraso y arriba consigue la falta personal la falta personal es de Hassan Wysay y es su primera y usted no cometa falta Mef Accounting contador con 19 años de experiencia la mera 82 en Quebradillas hay sustitución por el equipo de Quebradillas sale Taequann Riolón entra Bobby Harris y a la nida del tiro libre José Heraso 27 por 10 27 por 10 amigo dominando el equipo de los Piratas de Quebradillas 1'43 por jugarse en la línea Josué Heraso que ha dado un progreso inmenso suelta la primera y falló si en este momento uno de los grandes candidatos para jugador más progreso es ese caballero que está ahí jugado muy bien y domina muy bien el baloncesto 3 por 3 es caballo el baloncesto 3 por 3 esa modalidad se la vacila suelta la segunda buena rotación y la convirtió Canesto mudanza Sanigat no pases trabajo con tu mudanza servicios a toda la isla 27 por 11 Brandon Knight con el balón y lo desmontó suelta de bien atrás el triple y falla se queda con ella Josué a TJ Fernández a Jefferson Jefferson giró muy bien la pone mejor y la convirtió excelente Canasto muy bien trabajado de parte de Hollis Jefferson Canasto panadería Sota en la carretera 113 en Quebran el balón la tiene Wheeler Wheeler buscando a quien desmonta sigue Wheeler gira muy bien tiene problemas se queda con ella Debo Colón votó el balón se queda con ella Jefferson a TJ Fernández Fernández Soberviel que va a buscar un triple y la malla ardiendo en fuego excelente excelente paso adicional de parte de TJ Fernández a Marcel Superviel con los primeros tres puntos del partido grande con el balón quebrando a Bobby Harris a Philly Wheeler lo dejaron solito de tres y la malla ardiendo en fuego bombazo Placite Beneser carretera número dos frente a la escuela Manuel Ramos en Quebradillas nuevamente el equipo de Quebradillas con excelente rotación del balón Mason con el balón sigue Mason 20 segundos 20 segundos Jefferson gira muy bien suelta mejor falla rebote de Wheeler se le entrega Brandon Knight cuando restan nueve segundos Brandon con el balón puede ser un final de película sigue Brandon Knight sigue desmontando a TJ Fernández Brandon Knight ataca pero antes consigue la falta personal la falta de TJ Fernández y es su primera y usted no cometa falta Comprehensive Therapy Center en Aguada yo no sé si los tenis de TJ son de cordón o de velcro pero las ligas que tú le ponías las medias ante unas ligas una banda recibe Waysay suelta faltando un segundo y falla tapea Bebo Colón pero no pasó nada bueno amigos culmina el primer parcial en ventaja para los piratas 30 por 16 vamos a una pausa y regresamos la transmisión es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico Policlínica Familiar Shalom Moonman Events Roy Barbero Ulas Bar and Restaurant Panadería y Repostería Soto W Auto Parks Refranes Coffee Bar Laboratorio Clínico Vega Restaurante Travesía Los Cuatachos del Chef José Iván Matías Auto Team Pink Flamingo Studio La Vista del Halo Laboratorio Clínico Camuy Mudanzas Anigab Toyota de Aguadilla Hyundai Isabela Centro Cardiovascular de Manatín JH Recycling Corp Perretería Delgado Camuy Health Services Repostería Pesito de Coco Restaurante Arecife Super League Truck Center Supermercado Atillo Catch and Carry JL Construction and Maintenance Del Norte Construction Centros Integrados de Servicios de Salud Representante de Seguros José Alfredo Baez Albino Speed Auto Body Distributors Quebradillas Auto Services Quebradillas Auto Rental Comprehensive Therapy Center Restaurante Balbuena Laboratorio Clínico San Rafael Caribbean Cancer Care Services Sixth Rent a Car Carrier MEV Accounting Cacao Pharma Express Johnny's Pool Super Center Liberty Una producción de The Victorious Kicks para los piratas de quebradilla De regreso al Coliseo Arkelio Torres Ramírez con un comienzo espectacular de los piratas de quebradillas dominando el primer parcial 30 por 16 destacándose Hassan Huayzai con 11 puntos Alexis Colón con 3 bombazos para 9 puntos y Philip Wheeler con 5 y en la narración el hombre del Beach Tennis Víctor El Tori Nieves La tiene Mason Mason Desmonta medio mundo Pasa bien Se queda con ella Se queda con ella Mason A Jefferson A Yala A Yala A Sanabria que va de 3 y falla Territorio ofensivo Willow Cruz Willow con el balón Sigue Willow A Bobby Harris Hassan Hassan Suelta con una mano en la cara Falla Se queda con ella Corre Jefferson Jefferson En la jugada recibe la falta personal Vamos a verificar La falta personal entendemos que es de Willow Cruz en bloqueo y es su primo 30 por 16 amigo es de 14 la ventaja para el equipo de los Piratas de Quebradilla cuando retan 9 minutos 9 segundos de acción a ponerla en juego Mason Mason a Jefferson Jefferson suelta muy bien y la convirtió excelente canasto de Jefferson en el lado derecho del área del tablero cortesía de Malegre Sprinting rótulos diseños e imprenta Willow Cruz con el balón a Willer que va a buscar un triple de bien atrás y la malla ardiendo en fuego Bombazo restaurante el Focón de Abuela y Café de Andrés Bar al Grill desde el tope del arte Mason en el lateral derecho Mason sigue Mason tratando se queda con el match con Willer en el lateral izquierdo Mason consigue a Jefferson que ataca por el medio la pone bien y la convirtió excelente penetración por el lado derecho que es un lado débil de parte de Holly Stefferson que al momento tiene cuatro puntos seis puntos con el balón a Brandon Knight Brandon Knight buscando a quien desmonta consigue a Willer Willer lo desmonta como Lego consigue a Willow Cruz a a Bobby Harris Bobby Harris pone a volar a Mason se la entrega a Willer que suelta a buscar un triple y la malla ardiendo en fuego excelente pase extra de parte de Bobby Harris a Philip Willer que anotando sus puntos seis, siete y ocho siguen lloviendo los canastos de tres para los piratas de quebradilla Jefferson Jefferson se soltó le pone en tapón ese corchón de vino se queda Soberbiel con él a Jefferson que va a buscar crear jugada vuelve Soberbiel suelta bien Jefferson y la convirtió milagroso canasto de parte de Jefferson en el área de la pintura pero muy bien trabajado para anotar sus puntos siete y ocho con el balón Willo Cruz y pierde el balón Willo el balón pertenece a los atléticos treinta y seis por veintidós amigos restando siete veintidós de acción de este parcial dominando el equipo de los piratas de quebradillas bailando en la casa del trompe en casa de la vecina la tiene así la tiene Jefferson Jefferson nuevamente está prendido en candela y la convirtió nuevamente Hollis Jefferson con su trabajo en el área de la pintura y su velocidad anotando sus puntos nueve y diez Puerto Rico Home Health salud en casa viene Waysay Waysay ataca Pedro corrió con el balón el balón pertenece a el equipo de los atléticos de San Germán hay cambios por el equipo de quebradillas entra Mazan Basave sale Hasan Waysay treinta y seis por veinticuatro es de doce la ventaja para el equipo de los piratas de quebradillas queremos destacar que Philly Wheeler ahora mismo cuenta con tres canastos de tres puntos también y que quebradillas ha anotado siete en nueve en el área de los tres puntos el balón siguen moviendo el balón los atléticos recibe Sanabria pide que le limpien hay Jefferson que está prendido en candela Sanabria suelta de tres y falla rebote de Basave la fanaticada metida en la cancha gozando la tiene Wheeler Wheeler ataca incómodo y lo desmontó quebradillas de la licenciada Idaliza Morales manos al cuidado de tu salud y la jugada recibe la falta personal la falta es de la falta es de de Marcel Superbier y es la primera ya la línea del tiro libre Philip Wheeler que ahora cuenta Tori al momento con 13 puntos hay cambios por el equipo de quebradillas entra Taekwon Rolón y sale Brandon a cobrarla Philip Wheeler a cobrarla con 13 puntos a lo que va de juego mucha concentración suelta en buena rotación y la convirtió está pasando un buen momento en esta noche Philip Wheeler con 14 puntos que quede claro exatlético esto se llama una vendetta 39 por 24 6-13 por jugarse con el balón Mason a Superbier Superbier ataca hace buenos movimientos suelta y la convirtió buen ganato ahí luchado de parte de Marcel Superbier y es Brava Lubricant alimento como todo bien trabajado ese excelente movimiento ese fake luego giró y luego pivoteó y le quedó muy bien la tiene Wheeler y en la jugada recibe la falta personal a verificar la falta la falta personal es de Hollis Jefferson y entendemos que es su segunda la segunda falta personal la bola al lateral el equipo de San Germán ahora con con dos con una falta personal colectiva mientras que el equipo de Quebraya tiene dos faltas colectivas con el balón a ponerle en juego Willow Cruz a Tyquan Rolón Tyquan Rolón ataca a Bobby Harris que va a buscar un triple falla rebote se queda con ella Basave se la entrega a Bobby Harris a Tyquan Rolón a Phillip Wheeler va de tres a buscar un triple falla a Mason a correr los atléticos de la mano de Mason sigue Mason con el balón con la marca de Bobby Harris suelta muy bien falla rebote de Basave pero en la jugada hay falta personal falta personal es la falta personal es de Willow Cruz en en ataque y es su y es su segunda hay cambio por el equipo de los atléticos de San Germán entra Sanabria entra TJ Fernández sale Sanabria hay cambio por el equipo de Quebradilla entra Alexis Colón sale Phillip Wheeler que al momento está liderando con 14 puntos a la línea Mason a cobrar vamos a verificar esa es la jugada de si con la cadera gracias a la repetición instantánea de Victorious Kicks cobrarla Mason suelta la primera y falló cobrando dividiendo el equipo de Quebradilla en el momento ya con esa fallida ese tiro libre fallido nuevamente Tori Quebradillas 7 triples en 11 intentos suelta la segunda y la convirtió ganas Toporik y el Chaló ven Quebradillas Wilo Cruz con el balón sigue Wilo la entrega a Rolón doblan contra Rolón decide atacar ataca incómodo falla rebote de Basave pero falta personal por encima falta personal rebote el intento de rebote ofensivo de Mazán Basave y es su primer 39 por 27 amigos caminan de 12 el equipo de los Piratas de Quebradillas en este segundo parcial cuando restan 4.50 de acción hay cambios por el equipo de Quebradillas entra nuevamente Brandon Knight sale el Wilo y Fernández territorio ofensivo sigue Fernández con el balón a Mason Mason ataca incómodo y falla pero la jugada consigue la falta personal la falta personal es de Bobby Harris y es su primera usted no cometa falta Toyota de Aguadilla de la gran familia de Catalino Sánchez 4.35 por jugarse de acción amigos de este segundo parcial 39 suelta en buena rotación y la convirtió Canasto Liberty más conectados con todo lo que te apasiona Mason anotando su punto número 2 del partido también cuenta con dos asistencias a cobrar la segunda mucha concentración Mason pero están esperando que pulan el piso ya que hay sudor en el piso están limpiando ahora continuar con el partido partido en que ha habido un ambiente excelente ambiente aquí el Arquilio Torre en buen español esto está empaquetado está sabroso suelta la segunda y la convirtió Canasto Centro Cardiovascular de Manatee del doctor Martínez Barroso y el balón Brandon Knight a Rolón a Brandon Knight Brandon Knight los desmonta va a buscar un triple profundo y la malla ardiendo en fuego excelente bombazo de parte de Brandon Knight para sus puntos 4 y 5 y 6 Hyundai de Isabela tu mejor alternativa cada vez que se acercan un poco los atléticos llega un canasto de 3 oportunos de los piratas con el balón Mason le restan 9 segundos en el 9 de 24 Mason a buscar un triple del lateral izquierdo y la quemó la malla gran triple de parte de Mason en la misma defensa de Mazamba sabe bombazo Carrier de Puerto Rico continúa Brandon Knight haciendo de todo pierde el balón Brandon Knight y se van a correr se van a correr los atléticos de la mano de TJ Fernández suelta bien y falla hay Juan Rolón a territorio ofensivo Rolón buscando que hacer Rolón y en la jugada recibe la falta personal la falta personal de TJ Fernández y es su segundo 3.28 por jugarse amigos y usted no cometa falta JH Recycling empresa dedicada a la compra y venta de metales y materiales de reciclado hay cambios por el equipo de San Germán entra Julián Huerta sale TJ Fernández que cuenta con dos faltas personales 3.28 por jugarse Brandon Knight a recibir el balón pero antes de recibir el balón recibe la falta personal es la primera falta personal de Huertas que es su primer 3.28 la tiene Brandon Knight continúa el equipo de quebradilla la tiene Ty Juan Rolón se detiene a buscarla John para corta falla se queda con ella Jefferson en la jugada recibe la falta personal a verificar va a la línea del tiro libre vamos a verificar nuevamente 42 por 32 amigos es de 10 la ventaja para el equipo de los piratas de quebradilla cuando restan 3 minutos 14 segundos de este segundo parcial Hollis Jefferson va a la línea del tiro libre que al momento lleva 10 puntitos suelta en buena rotación y falló la primera usted no falle laboratorio clínico Camuy de la licenciada Debra Velásquez al servicio de mi gente prepara nuevamente a cobrar la segunda tirada libre en mucha concentración amigas y amigos aquí en el Arquelio Torres Ramírez de San Germán suelta la segunda y la convirtió Canesto Lotería de Puerto Rico la suerte te está tocando Brandon Knight a territorio ofensivo a buscar a quien desmonta a Bobby Harris a Tyquan Rolón Rolón a Brandon Knight Brandon Knight con el balón desmonta la defensa pero no hubo nada se va a correr la pone bien y la convirtió excelente transición defensiva de Huerta para anotar su primer toque del partido Canasto Miller da y la cerveza más refrescante bueno amigos restando dos cincuenta y tres cuarenta y dos por treinta y cinco hay tiempo que son que son los cincuenta y cinco con chico y de como la que son y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por faltas colectivas, Hasan Waysay va a la línea del tiro. Y es su tercero. Y es su tercero. 44 por 35. Peligro. Peligro. Peligro es danger para... Hay cambios por el equipo de San Germán. Entra Josué Erazo. Sale Hollis Jeffers. Queremos informarles que este próximo viernes, mañana viernes, viernes de clásico, quebradillas versus Capitán. 2-22. 2-22. Lleguen temprano. Ambiente de fiesta. Entonces, voy con la nena. Con mi hija. La especifica. Bobby Harris con el balón, con la línea de base. Pase a Waysay. Tiene problemas, pero el balón va fuera de las líneas. Vamos a ver si va fuera de las líneas o... Sí. Es correcto. Va fuera de las líneas. Pertenece a los atléticos. Una pérdida de Bobby Harris intentando hacer un pase picado a Hasan Waysay. Mason con el balón a vueltas. Vueltas con el balón. Abre allá la Mason. Mason anda suelto. Ahora están 8 segundos en la 24. Tiene que darse prisa. Están 4 segundos. Con un triple bien forzado. Y la malla ardiendo en fuego. Nuevamente, Mason. Con ese gran triple anotando sus puntos. 7, 8 y 9. Bombazo. Quebradillas. Autorrenta. Y los acerca a 6 puntos. Sí. Pierde Waysay el balón. Se van a correr. Bobby Harris. Lindo el pase. Le pone el tapón, pero... En la jugada. Marcaron la falta personal. Va para dos tiradas libres. La falta es de Alexis Colón. Y es su segunda. Y a la línea del tiro libre va... Quebrín Huerta. Va Huerta. Si la falta es de Alexis Elbevo Colón. Es la segunda. 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 Bueno amigos, restando 1.26 de acción. En ventaja a los Piratas. 44 por 38. Hay tiempo. Todo esto. Amor y Aleluya. Quebrado. Amor y Aleluya. Quebrado. ¡Aguanta a los Piratas. ¡Gracias! 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 Regreso al Coliseo Arquelio Torres Ramírez. En un avance de 22 a 14 en este gran parcial. Quebradilla sigue dominando 48 por 34. Y en la línea de tiro libre... Huertas. Huertas. Huertas y... Y falla esa primera tirada, Irán Huertas Jr. Irán Huertas. 1'26. 44 piratas, 38 atléticos. Gran reacción. Suelta la segunda y la convertida. El cambio por el equipo de quebradillas. El cambio por el equipo de quebradillas. Entra... Vamos a verificar si... Entra Phillip Wheeler. Sale... Vamos a ver a Alexis Colón, que al momento tiene dos faltas personales. 1'26. 1'26. Ponerla en juego. Brandon Night a territorio ofensivo, amigas y amigos. Todo no se ha acabado. Mucho juego todavía aquí en la Arquelio. La tiene Whiteside. Whiteside. La entrega Brandon Night. Brandon Night ataca bien veloz a Wheeler. Wheeler la pone bien y le pone el tapón. El balón más fuera de las líneas. Pertenece a los piratas de quebradillas. Buen gestión defensiva de parte de Josué Erazo. Y restan 7 segundos en el reloj de 24. 7 segundos en el reloj de 24. La va a poner en juego a sacar abajo por el equipo de los piratas de quebradillas. Brandon Night. Esperando que el ingeniero de la toalla. Pula ese piso. Aquí no es mapa, aquí es toalla. 7 segundos en el reloj de 24. Le retan a los piratas. La recibe Whiteside. Se la entrega Brandon Night a buscar un triple en la malla ardiendo en fuego. Excelente pase adicional de Hassan Whiteside a Brandon Night Hospital veterinario de quebradillas. 47 por 31, por 39. Mason con el balón. Sigue Mason. Doblan contra él. Sigue Mason. Consigue. A buscar un triple del Atlético. Falla. Malamente. El Atlético se va a correr rolón. 34 segundos. La tiene Brandon Night buscando a quien desmonta. No hubo a nadie. Logró entregársela a Willer desde el piso. Sigue Bobby Harris con el balón. Sigue Bobby Harris. Bobby Harris continúa a Willer. Willer suelta a media distancia y la malla ardiendo en fuego. Excelente canasto. Define Willer el último segundo del laboratorio clínico Vega. Tiene Mason que va a buscar un triple. Suelta. Falla. Lucha en ese rebote. El balón. Se queda con ella Brandon Night. Taekwon Rolón. Rolón suelta de bien atrás. Y contra el acrílico que mola malla amigos. Los piratas bailando en casa del trompo y casa de la vecina. Excelente el bombazo. Excelente bombazo. Laboratorio clínico San Rafael de la licenciada Yolanda Arias de Cabrera. Bueno amigos. Culmina la primera mitad de esta forma espectacular. Aquí en el Arquerio Torres Ramírez. En ventaja a los piratas. 52 por 39. Vamos a una pausa y regresamos. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fijas la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre. Como un equipo. Con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Oye, la suerte te está buscando. Déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 13 millones de dólares en premios todas las semanas. 100% libre de impuestos. Yo soy lotería. Y tú. Dale. Vámonos. y dos. No la suerte. No. No la suerte. No teju humanas. Estoy listo. Se pegaron en Mayagüez En San Juan Ya son muchos los que se han pegado Con Loto Cash y muchos millones Repartidos, más sorteos Y el premio en un solo pago Puede ser tú el próximo millonario Esta transmisión Es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico Policlínica Familiar Shalom Moonman Events Roy Barbero Ulas Bar and Restaurant Panadería y Repostería Soto W Auto Parks Refranes Coffee Bar Laboratorio Clínico Vega Restaurante Travesía Los Cuatachos del Chef José Iván Matías Auto Team Pink Flamingo Studio La Vista de Lalo Laboratorio Clínico Camuy Una producción de The Victorious Kids Para los Piratas de Quebradilla Pueblo de Quebradillas Ante el aviso de alerta roja En cuatro de nuestros patrimonios principales Defendimos Puerto Hermina Defendimos Puerto Hermina Rescatamos el Puente La Bellaca Y recuperamos el Túnel de Oaxaca Y recuperamos el Túnel de Oaxaca Pero solos no podremos lograrlo Necesitamos ayuda para terminar esta misión Necesitamos defender el cuarto patrimonio La Guarida de Rey Mondalba Serán 18 batallas en casa y te necesitamos Pirata, cuento contigo Piratas, cuentas conmigo 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 Piratas, que empiece la acción Del Baloncesto Superior Nacional Piratas, cuentas conmigo Llevas ese sueño contigo Te haces una casita en tu corazón Fijas la meta Te fajas Y luchas por alcanzarlo Estamos ahí siempre Como un equipo Con todo y fanáticos Sabemos que puedes hacerlo Y nos encanta verte lograrlo Camuy Cooperativa Está contigo Oye, la suerte te está buscando Déjate alcanzar Busca tu billetero hoy Y juégale a la lotería tradicional Con más de 13 millones De dólares en premios Todas las semanas 100% libre de impuestos Yo soy lotería ¿Y tú? Dale Vámonos Bienvenidos a Isla Aventura Están listos Se pegaron en Mayagüez En San Juan Ya son muchos los que se han pegado Con loto cash Y muchos billones repartidos Más sorteos Y el premio En un solo pago Puede ser tú El próximo millonario Esta transmisión Es traída a ustedes por Lotería de Puerto Rico Policlínica Familiar Shalom Moonman Events Roy Barbero Ulas Bar and Restaurant Panadería y Repostería Soto W Auto Bars Refranes Coffee Bar Laboratorio Clínico Vega Restaurante Travesía Los Cuatachos del Chef José Iván Matías Auto Team Pink Flamingo Studio La Vista del Halo Laboratorio Clínico Camuy Una producción de The Victorious Kicks Para los Piratas de Quebradilla Pueblo de Quebradillas Ante el aviso de alerta roja En cuatro de nuestros patrimonios principales Defendimos Puerto Hermina Rescatamos el Puente La Bellaca Y recuperamos el túnel de Guajataca Ahora nos enfrentamos a la misión más importante Pero solos no podremos lograrlo Necesitamos ayuda para terminar esta misión Necesitamos defender el cuarto patrimonio La Guarida de Rey Mondalba Serán 18 batallas en casa y te necesitamos Piratas Cuento Contigo Piratas Cuentas Conmigo 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 Pirata, que empiece la acción del baloncesto superior nacional. Pirata, que empiece la acción del baloncesto superior nacional. De regreso al Coliseo, Arkelio Torres Ramírez en la ciudad de Las Lomas, en San Germán de Puerto Rico. Los Piratas con un canasto espectacular de taekwondo rolón para cerrar la primera mitad. Los Piratas dominan 52 por 39. Queremos destacar los mejores anotadores por el equipo de San Germán con Hollis Jefferson con 11, Mason con 9 y TJ Fernández con 6. Por Quebradillas, Phillip Wheeler con 16, Hassan Whiteside con 13 y Alexis Colón con 9. Y en los rebotes por San Germán, Benjamín Colón con 3, Hollis Jefferson con 3 y Glenn Sanabria con 2. Por el equipo de Quebradillas, Hassan Whiteside con 5 rebotes, Alexis Colón con 2 y Mazan Basave con 2. Y en las asistencias tenemos a Nate Mason con 3 por San Germán, Hollis Jefferson con 2 y TJ Fernández con 2. Y por tus Piratas de Quebradillas, Brandon Knight con 4 asistencias, Bobby Harris con 3 y Hassan Whiteside con 3. Destacándose en las estadísticas por equipo, las más importantes, Quebradillas de 29-18 en canastos de campo para un 62%. Quebradillas anotó 10 triples de los 52 puntos, Quebradillas anotó 30 puntos en el área de 3 puntos, 14 en 10 para un 71% y en las tiradas libres de 6-6 para 100%. Capturaron 15 rebotes, realizaron 11 asistencias, 2 bloqueos, 9 tenovers o 9 pérdidas, cometieron 10 faltas personales y 12 puntos en el área de Lápido. Así que los Piratas de Quebradillas dominan de 13, 52 por 39. Y aquí está acompañándome, muy observador, el hombre que está en los clasificados de Puerto Rico, disponible o mejor oferta, Víctor El Torinieve. Eso es, bendito, véndeme mejor como agente libre, como agente libre se escucha bien. Sí, 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 el problema es que si... Estamos agente libre y podemos filmar dependiendo de los equipos. Lo que pasa es que si dices agente libre, necesitas un agente y ya yo te estoy haciendo la promoción. Ah, verdad, entonces tú eres el manejador y hay que verificar. Estamos hablando, estamos hablando, ¿quién es? Sadistic Steve Strong y Chiquista. Yeah. Y amigos, seguimos disfrutando aquí en el Arkelio, en este ambiente de fiesta de Algarabía, mucho regocijo por demás, viendo cómo, ¿verdad?, los últimos cinco años que hemos venido aquí, ¿verdad?, al Arkelio Torres Ramírez, hemos visto ese incremento de fanaticadas. Así que es una evolución. Eso es espectacular para cualquier franquicia y más a veces de mercados, ¿verdad?, un poco más pequeños. Ha sido, o sea, de pantallas en ambos lados de la cancha, todo bien, bien preparado y estructurado. Y nos da mucha alegría ver cómo este equipo ha cambiado totalmente. Ya desde las seis y pico de la tarde había personas aquí, así que estamos próximos a comenzar. 52 piratas, 39 atléticos. ¿Qué necesita el equipo de los piratas para salir por la puerta ancha? Necesita seguir moviendo el balón y conseguir esos canastos oportunos, como lo hicieron en esta primera mitad, para mantener esa ventaja. ¿Quién necesita el equipo de los atléticos para poder llevarse la victoria? Llegar temprano en defensa para evitar esos canastos de tres puntos del equipo de Quebradilla, ya que tuvieron muchos de los tiros, estuvieron abiertos completamente solos y tuvieron alrededor de 25 puntos solamente del área de tres puntos el equipo de los piratas de Quebradilla. Así que hay que ver cómo reacciona la defensa para llegar más temprano del equipo de los atléticos para poder tener posibilidades y cómo los piratas tener que seguir moviendo ese balón rápido, seguir buscando ese hombre solo y ese pase extra, ya que muchas posesiones han tirado o han ejecutado cuando le retan menos de tres segundos en el reloj de 24, anotando. O sea que ha sido espectacular el movimiento, teniendo una gran paciencia. Pero el equipo de los atléticos de San Germán es un equipo que sale venir de atrás, sabe estar abajo en el marcador. A ellos no les asombra estar abajo y comenzar un tercer parcial perdiendo y luego salir por la puerta ancha. Eso los piratas de Quebradilla lo saben, su dirigente Rafael Pachicruz tiene conocimiento de eso y sabe que no pueden bajar la guardia. Tienen que seguir anotando, tienen que seguir defendiendo para poder mantener la ventaja y que no se abra el marcador, Juansi. Definitivamente, y otra cosa bien importante, Tori, apoyando tu excelente análisis, es mantener la energía, mantener el juego de conjunto y también muy acertadas las decisiones del cuerpo técnico comandado por Rafael Pachicruz. Y ahora en la narración, Víctor El Toriniel. Brandon Knight, con el balón, se la entrega a Wheeler. Wheeler a Whiteside. Whiteside frente a Benjamín Colón. Cruzado, la intersecna. Jefferson, Jefferson a toda velocidad. Sigue Jefferson. A Erazo, la pone bien y la convirtió. Excelente canasto de Erazo en el trailer, cortesía de Johnny's Pool Service, la alternativa de sus productos y construcción de piscinas. 52 por 41. Con el balón, ataca. Brandon Knight, falla, rebote. Se queda con ella. Mason, Mason ataca. Con el ganchito, bien, falla. Luchan ese rebote en bola suelta. Jefferson a Mason. Mason buscando que hacer, cruzado. Intersecta a Wheeler. Wheeler sigue a toda velocidad. Ataca y falla. Remata, Wheeler y luchando ese rebote consigue la falta personal. Vamos a verificar. El oficial Ángel Martínez va a verificar la falta personal. La falta personal es del número uno. De Nate Mason, vamos a verificar. Y es su primer. Y usted no cometa falta. Del Norte Construction y Super League Auto en Quebradas. Cobranla. Whiteside suelta a media distancia y la convirtió. Excelente ganasto de Hassan Whiteside en el middle range de cortesía de Travesía Restaurante y los Huatachos en campo. El balón, Mason. A TJ Fernández. Ataca bien, la pone mejor y la convirtió. Excelente penetración de TJ Fernández de izquierda a derecha para poner el marcador. 54 por 40. El balón. Ah, tiene Brandon Knight. Brandon con el balón. Sigue Brandon. Buscando a quien desmonta. Se la entrega a Bebo Colón. Bebo Colón. Hace que intercepta Mason. Se va a correr. Mason anda suelto. Se la entrega a Erazo que va de 3. Falla. Rebote de Bebo a Brandon Knight. Brandon Knight. Ataca incómodo. La pone bien y falla. Pero el canasto vale. El canasto es bueno porque hay goltending ya que se enredó con la malla y bajó el canasto. Eso. Esa declaración de jugada de dos puntos de parte del oficial principal, Jessed Díaz. Pone el marcador 56 por 43 y Brandon Knight con sus puntos 10 y 11. Mason con el balón. 7.50. La tiene Jefferson. Jefferson. A Fernández que va de 3 y la malla ardiendo en fuego. Bombazo. Restaurante Balbuena al costado de la Plaza Católica en Quebrano. 56 por 46. De 10 la ventaja. Para los piratas. Arquelio Torres Ramírez. La tiene Tyquan Rolón que está en cancha. Tyquan decide no coger ninguna cortina. Ataca. Lindo el pase a Willer. Espectacular el donqueo. Y no la donqueo. La lanzó hacia abajo. Excelente. Ese canasto. Yo creo que bajó del foco. De un tensor. No sabemos. El feeling Willer. Demostrando su quilate. Ataca. Y falta personal ofensiva. De Benjamín Colón. Falta en ataque de Benjamín Colón. Y bien, muy bien colocada de parte de Alexis Colón. Todavía yo estoy, mira. Todavía estoy perplejo por esa jugada de Philip Willer. Vamos a ver si Víctor, acá de Victoria's Kid, nos la puede ofrecer. Obvio que sí. Por favor. Eso es un póster. Eso es una calcomanía. Eso fue un graffiti. Eso es un bumper sticker, mi hermano. Eso fue un graffiti. Vamos a verlo. Vamos a ver ese donqueo espectacular. Ay, mi madre. Ah, ok. Eso ha sido espectacular. Eso me acuerda el donqueo de Howard a los Superman en la competencia de donqueo del 2008. Guárdate ese video para un highlight, por favor. Obvio. Espectacular. Obvio. Y muy bien tomada. Voló como chiringa. Muy bien tomada por parte de los compañeros de acá de Victoria's Kid. Siete minutos, cinco segundos de acción. Cortesía de Cacao Pharma Express en quebradilla la tiene. Taekwondo. Juan Rolón. Whiteside. Whiteside aplica movimiento si la convirtió. Excelente movimiento y canasto. Muy bien trabajado de parte de Hassan Whiteside. MMM. Caminamos juntos. Con el balón. Excelente la defensa de los muchachos de quebradilla. Benjamín Colón. Lindo el pase. Y en la jugada le ponen tapón, pero hay falta personal. Usted no cometa falta. Quebradillas Autoservices, inspección de autos y venta de Marbetes. La falta de Hassan Whiteside es su segunda. 6'37 por jugarse. A la línea Josué Razo. Josué Razo al momento cuenta con tres puntos y tres rebotes. La cobran la Josué Razo. Mucha concentración. Suelta en buena rotación. Y la convirtió. Canasto, seguros y bienes raíces. José Alfredo, Vais, Albino, Speed, Autobody y Ferretería Delgado en campo. A cobrar la segunda. Suelta en buena rotación. Y la convirtió. Canasto, Universal Properties. ¿Quieres vender tu casa? Consulta a los expertos. Con el balón. Brandon Knight. A Bebo Colón. A Willer. Willer retrocede. Arrestan 10 segundos en la 24. Willer en la jugada. Consigue la falta personal. La falta personal es de Benjamín Colón. Y es su tercera. Tratando de detener el ataque de Phillip Willer. Y no cometa falta. Mefa Counting, contador con 19 años de experiencia en la calle La Mela número 82 en Quebradillas. Con el balón. Con el balón la tiene Tyquan Rolón. Rolón. Suelta media distancia. Y bailó en el aro pero falló. Se queda con ella Jefferson. Jefferson. Con el balón consiguió la falta personal. Usted no cometa falta. Mudanza Sanigat. No pase trabajo por su mudanza. Servicios a toda la isla. 60 por 48 amigos. Esa falta personal de Whiteside. Entendemos que fue una falta innecesaria. Ya que el equipo de San Gemara había comenzado el ataque ofensivo. Hay cambios por el equipo de Quebradillas. Entra Mazan Basave. Sale Hassan Weissick. Al momento tiene 17 puntos y 5 rebotes. 60 por 48. Mason a ponerle en juego. Mason con el balón. Mason suelta media distancia. Falla. Rebote. Se queda con ella Tyquan Rolón. Suelta Tyquan Rolón y la convirtió. Benjamín Colón. Excelente corte de balón de parte de Benjamín Colón. Para notarse. Acercarse al balón 50 por 60. Tyquan Rolón con el balón. La entrega Brandon Knight. Brandon. Brandon suelta de bien atrás y falla. Rebote. Se queda con ella Mason. A territorio ofensivo Mason. Con calma y sin prisa. Ah, Jefferson. Lindo el pase. Erazo y... Se quedó cortito Erazo. Le faltó un pedazo. Suelta. Brandon Nagy lo llevó a la escuela. Lo graduó, lo desmontó y los paseó por todas las lomas de San Germán. Ay, excelente canasto. Panadería, repostería Soto. Carretera 113 en Quebradillas. 62 por 50. Jefferson con el balón. Sigue Jefferson. Jefferson. Suelta. Incomodísimo. Y falló. Se queda con ella Benjamín Colón. Y la convirtió. Excelente rebote ofensivo de Benjamín Colón. Comprehensive therapy center en agua. 62 por 52. Continúan de 10. Los piratas de Quebradillas. Tyquan Rolón con el balón. Pide a la cortina. Sigue Tyquan con el balón. El zurdo peligroso. Con la marca de Mason. Le restan 5 segundos en el 24. Sigue Rolón. Sigue Rolón. Le resta un segundo. Suelta y falla. Rebote de Jefferson. Se van a correr los atléticos. Es un peligro Jefferson. Buscando que hacer Jefferson. Choca bien. Y en la jugada recibe la falta personal. La falta personal es de Philip Wheeler. Y es su segunda. Y usted no cometa falta. Malegra Sprinting. Rótulos diseños en 30. 4.16 por jugarse amigo Jefferson. A territorio ofensivo. Pero desde la línea de tiro libre. Y al momento Rolón cuenta con 11 puntos. 4 rebotes y 4 asistentes. Mucha concentración Jefferson. Suelta en buena rotación. Y falló. Usted no falle. Restaurante El Fogón de Abuela y Café de Andrés. En Camuy 262-07-81. A cobrar la segunda. Ronda Holly Jefferson. Suelta la segunda y la convirtió. Ganasto Puerto Rico. Mojongel. Salud. En tu casa. El balón. Wheeler. A Brandon Knight. Brandon Knight decide buscar un triple bien marcado. Falla. Lucha en ese rebote. Se queda con ella Jefferson. Se van a correr. De la mano de Mason. A DJ Fernández. Pasa a Erazo. Erazo a Fernández. Fernández. A Erazo. Erazo buscando que hacer. Y. Antes recibe la falta personal. Pero fue ofensiva. Falta personal ofensiva. Dejo su Erazo. Amigas y amigos. El balón corresponde a los piratas de Quebradilla. Gustavo Cometa Falta. Quebradilla es vija. De la licenciada Idaliza Morales. Ponele en juego. Mucha intensidad Dori. En este gran partido. Aquí está. Tú estás sabroso. Yo te lo dije. Que estás bailando en casa del trompo. Y. DJ Fernández recibe la falta personal. Brandon Knight recibe la falta personal. La falta es de DJ Fernández. Y es su tercera. Y usted no cometa falta. Brava Lubricants. Alimenta tu motor. DJ Fernández cae en problemas de faltas personales. Y va a seguir teniéndolo. Debido a la gran destreza y gran habilidad que tiene Brandon Knight. De jugar con el balón en mano. Tiene un crossover muy bajito. Muy explosivo. Sabe girar muy bien. Y está haciendo un trabajo espectacular frente a la defensa de DJ Fernández. Mucho tiempo por jugarse. Ahora DJ Fernández va a tener que jugar más cohibido. Marcando a Brandon Knight. A menos que el dirigente Manolo Sintrón haga algún cambio. Así que vamos a ver cómo fluyen los movimientos de ambos dirigentes en este tercer parcial. Juanse. Definitivamente. Y ahora que el equipo de Quebradilla. Beneficiándose de las faltas colectivas. Ya Brandon Knight anotando sus puntos. Su punto número 14. A lo que va de partido. 63 por 53. 63 por 53. Bueno, amigo. Y allá en la grada se formó lo que en mi barrio le dicen un fostroco. Y llevan al tipo. Llevan al caballero para afuera. Expulsado del alquelio. Parece que tiró un hielo a la cancha. Y... Lo sacaron. Lo llevan, como yo diría, por la puerta de atrás. Así que... Ay, Juansi. A cobrarla. Brandon Knight. Y la convirtió. Canasto. Común y cooperativa. Tu gente está contigo. 64 por 53. El oficial Ángel Reno Martínez deteniendo el partido. Vamos a verificar. Ah, no. Que estaban verificando, recondicionando el área del tablo. Sí, parece que hay un hielo de los... Tú sabes. No de los baratos, de los buenos. Que no sé quién es de reliquio. De los que arrancan cabeza. Exacto. Sí, no. Hoy hay que salir de aquí. Sabroso. En la Arquelio Torres Ramírez. Víctor Nieves. Juansi Hernández. Y Víctor de Victoria's Kick. Aquí disfrutando de esta gran transmisión junto a todo ese equipo de trabajo. Josué Razo a buscar el triple. Y la malla ardiendo en fuego. Bomba Socano y Cooperativa. Tu gente está contigo. Josué Razo. Trayendo. Disminuiendo la ventaja con sus puntos 6, 7 y 8. El balón Rolón. Rolón. Hace. A Basave. Basave. A Guilo. A Bebo Colón que va de 3. Falla. Lucha en el rebote. Se queda con ella. Mason que va a territorio ofensivo. Mucho tiempo por jugarse todavía. La tiene Jefferson. Jefferson. Sigue Jefferson. Tira muy bien. Suelta mejor. Y falló. Rebote de Wheeler. Oye, si no la mete asusta y si no te asustas te trincas. Seguimos aquí. No digas eso. La tiene Rolón. Qué tiro ese. Sigue Rolón. Rolón con el balón. A Guilo Cruz. Y pierde el balón. Va fuera de la línea. La línea pertenece a el equipo de los Atléticos de San Germán. 2.20 por jugarse. La tiene Mason. Mason con el balón. Sigue Mason. Continúa en el lateral derecho. Consigue a Jefferson. Jefferson con el balón. Jefferson. Pase lindo a Benjamín Colón. Y la convirtió. Excelente canasto de Benjamín Colón. Ante la defensa de Mazamba Sabe. Para sus puntos 9 y 10. En lo que va de partido. Y la falta personal de Mazamba Sabe. Y es su primera. Y es que no cometa falta. Policlínica. Familia Chalome. Quebradillas. Hay cambios por el equipo de quebradillas. Entra Brandon Knight. Sale Alexis Colón. A cobrarla. Benjamín Colón. Que ha tenido un juego espectacular. Juanse. Sí. Benjamín Colón al momento cuenta con 10 puntos y 6 rebotes. Sobre todo en este momento del tercer pasiel. Donde el equipo de San Germán ha necesitado. Acercando el partido 64 por 59. Con el balón. Wilo Cruz. Wilo. Wilo. Se la entrega. A Brandon Knight. Brandon Knight. Sigue Brandon. Buscando qué hacer. A Wilo Cruz. Wilo. Lindo el pase a Mazabe. Mazabe. Aplica movimiento. La suelta. Bien. Falla. Lucha en el rebote. Se van a correr. TJ Fernández se va a correr. Y la convirtió. Excelente transición defensiva. De parte de TJ Fernández. Acercando el marcador. 64 por 61. Bueno amigos. Con el marcador. 64. Los piratas de quebradillas. Restando. 1'39. 61. Los atléticos. Solo en ventaja de 3. Hay tiempo pedido. Glam Beauty Spot Painorielis. Estética facial y corporal. Uñas. Pedicure. Luce radiante. Glam Beauty Spot Painorielis. Carretera 884 kilómetro 1.5. Barrio Cocos. Quebradillas. 9393080685. Glam Beauty Spot Painorielis. Estética facial y corporal. Uñas. Pedicure. Luce radiante. Glam Beauty Spot Painorielis. Carretera 884 kilómetro 1.5. Barrio Cocos. Quebradillas. 9393080685. Glam Beauty Spot Painorielis. Estética facial y corporal. Uñas. Pedicure. Luce radiante. Glam Beauty Spot Painorielis. Carretera 884 kilómetro 1.5. Barrio Cocos. Quebradillas. 9393080685. Glam Beauty Spot Painorielis. Estética facial y corporal. Uñas. Pedicure. Luce radiante. Glam Beauty Spot Painorielis. Carretera 884 kilómetro 1.5. Barrio Cocos. Quebradillas. 9393080685. Glam Beauty Spot Painorielis. Estética facial y corporal. Uñas. Pedicure. Luce radiante. Glam Beauty Spot Painorielis. Carretera 884 kilómetro 1.5. Barrio Cocos. Quebradillas. 9393080685. Glam Beauty Spot Painorielis. Estética facial y corporal. Uñas. Pedicure. Luce radiante. Glam Beauty Spot Painorielis. Carretera 884 kilómetro 1.5. Barrio Cocos. Quebradillas. 9393080685. Glam Beauty Spot Painorielis. Estética facial y corporal. Uñas. Pedicure. Luce radiante. Glam Beauty Spot Painorielis. Carretera 884 kilómetro 1.5. Barrio Cocos. Quebradillas. 9393080685. De regreso al Coliseo Arkelio Torres Ramírez. En un avance de 22 a 12. En este tercer parcial. Restando 1 con 39. Los Piratas dominan 64 por 61. Con una destacadísima labor de TJ Fernández con 13 puntos. Colise Jefferson con 12. Y Benjamín con 11 rebotes. Con 11 puntos y 6 rebotes. Y en la narración del hombre que no se quita. Víctor El Torrio. El negrito que no se quita. La tiene Brandon Knight. Y de salir. Brandon Knight. De baile formal la tiene. Brandon Knight. Brandon pidiendo ayuda. Se la entrega a Whiteside que entró a cancha. Whiteside. A Rolón. A Willow Cruz que va a buscar un triple. Falla. Rebote. Siguen ahí luchando. Y vale 2. Excelente rebote ofensivo de Phillip Wheeler. Para sus puntos 19 y 20. Importante ese canasto para los Piratas de Quebradillas. Para aprovechar esa sequía. Es definitivamente un romperrally. Y es bien importante esos canastos cuando más lo necesita el equipo. Un minuto y tres segundos de acción amigos de este tercer parcial. El balón a sacar lateral en el lado derecho. Nate Mason Jr. A Hollis ronda Jefferson. Hace bien. Va de tres. Falla. Remate. Erazo. Falla. Se queda con ella. Whiteside a Brandon Knight. Brandon Knight. El nene de casa. El nene de quebradilla. De los Piratas. Se la entrega a Rolón. Que recibe la falta personal. La falta personal. Y usted no cometa falta. Toyota de Aguadilla. De la gran familia de Catalino Sánchez. La falta es de Josué Erazo. Y es su segundo. Y a la línea del tiro libre. A consecuencia de las faltas colectivas. Taekwondo. Que al momento tiene cinco puntos. Un rebote. Y dos asistencias. 48 segundos. Señoras y señores. Lleno total. Arkelio Torres Ramírez. En la línea. Taekwondo. Hay cambio. Pero los Piratas de Quebradillas. Sale. Hassan Whiteside. Entra Matt López. Y. También está en la espera. Para el cambio. Para sustitución. Bobby Harris. Que entraría por. Ven. Por Taekwondo. Suelta Taekwondo. La primera y la convirtió. Y esto es un canasto liberty. Más conectados con todo lo que te apasiona. Saludos a Alfonso Cordero. Capitán y pirata. Suelta la segunda y la convirtió. Canasto centro cardiovascular de Manantí. Del doctor Martínez Barroso. Oficialmente sale Taekwondo. Taekwondo. Entra Bobby Harris. 67 por 61. Se avance de 4 a 0. Importante. Ese rebote ofensivo de Philly Wheeler. Y estas dos tiradas libres. De. Taekwondo. Enrolón. Ayudan a romper el avance. De. El equipo de los atléticos de San Juan. Y pone el marcador. 68. Por 61. Cuando restan 48 segundos. Jefferson a ponerle en juego. A Mason. Mason a territorio ofensivo. Mason continúa con el balón. A Erazo. Pierden el balón. Se queda con ella Willer. Willer buscando que hacer. Sigue Willer. A Bobby Harris. A Brandon Knight. Brandon Knight con el balón. Sigue Brandon Knight. Brandon Knight es una amenaza. Sigue Brandon Knight. Desmonta la defensa. Muy fácil. Ataca. Falla. Se queda con ella Willer. Y la convirtió. Nuevamente Philly Wheeler. Muy bien colocado. En el área de la aventura. Para anotar sus puntos. 21 y 22. Hyundai de Isabela. 70 por 61. Pólvora en la barca. Desde el timón hasta la proa. Y no el del Titanic. Jefferson con el balón. Ataca. Jefferson. Falla. Lucha en ese rebote. Bueno amigos. Culmina el tercer parcial. En ventaja para los piratas. 70 por 61. Vamos a una pausa. Y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juan Rolón. Corrió con el balón, indica el oficial. Morificar. 74.60. Vamos a verificar. Vamos. Pivote. Pivote. Y pivote. Y pivote. Paso cero, dos pivotes. Corrió con el balón. Y pudieron haber declarado una falta ofensiva porque estaba muy bien colocado el pirata. Así que el balón corresponde al equipo de los piratas de Quebradillas que domina. 74 por 66. Es de 8. Importante esta posesión. Con el balón. White side. Y en la jugada recibe la falta personal. Usted no cometa falta. Lotería de Puerto Rico. La suerte te está tocando. Las faltas personales de Marcel Suburbier. Y es su tercero. Las faltas colectivas. El equipo de Quebradillas con una falta colectiva. Mientras que el equipo de San Germán también tiene una falta colectiva. Caen problemas de faltas personales. Tiene Brandon Knight. Brandon Knight decide atacar. Ataca incómodo y lo desmontó como Lego. Plasticina en la cancha. Es un canasto. Miller Lite. La cerveza más refrescante del mundo. Jefferson tira solito. Falla. Rebote de Wheeler a Brandon Knight. Despegan de 10 los piratas. Pólvora en la barca. Ataca. Brandon Knight en la jugada. Consigue la falta personal. Desde que cometa falta. Atillo Cachancari. Los campeones nacionales de la hora. Y la fanaticada metida en el juego. Bien molesta. Por eso que se decretó el oficial. 66 por 76. El de 10 la ventaja. Para los piratas de Quebradillas. El de 10. El de 10. La ventaja. Y pide. Pide Jevisión. Pide Jevisión. Pide Jevisión. El dirigente. Manolo Cintrón, amigos. Con ventaja. 76 por 66. Los piratas de Quebradillas. Dominan de 10 cuartos. Parcial retando 6.34. Hay tiempo. 844 kilómetro 1.5. Barrio Cocos. Quebradillas. 9393080685. Parcial retagenda 5. También. Parcial retagenda 5. Parcial retagenda 5. ¡Suscríbete al canal! 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 La falta personal es de Benjamín Colón y es su cuarta. Vamos a verificar las faltas colectivas. Es solamente la segunda falta colectiva por parte del equipo de San Germán. El balón a la línea de base. Corresponde a los pibones. Whiteside con el balón. Y Brandon Knight recibe, lejos del balón, una falta personal. La falta personal es de Eric Ayala y es su primera. Sobre Brandon Knight, el balón nuevamente pertenece a los piratas. Y los árbitros con el pito bien finito, como se dice. La recibe. Whiteside ataca y falla el donqueo. Se queda con ella Brandon Knight a buscar un triple. Falla, lucha en el rebote. Se queda con ella Benjamín Colón. A Jefferson. Jefferson con el balón. Buscando qué hacer. Sigue Jefferson. Consigue. Ah, TJ Fernández. Fernández con el balón. Fernández buscando un espacio. Sigue Fernández. Lindo el pase. Y mejora el calasto de Benjamín Colón. Excelente pase de TJ Fernández con un calasto de Caribe. Deion Carey. Service Sons. Oh, sesión. Brandon Knight con el balón cortesía de Kakao Farmer Express en quebradilla. Continúa. Brandon Knight. Sigue Brandon. Pierde el balón. Se van a correr. Adelantado. Intercepta Taekwán Rolón. Rolón recibe la falta personal y es de TJ Fernández. Peligro para el equipo de los Atléticos de San Germán. Juanse. La falta personal es de TJ Fernández y es su cuarta y usted no cometa falta. Travesía, restaurante en quebradillas y los guatachos en cambio. Además de Johnny's Pool Services. Tu alternativa en productos de construcción y piscinas. 3.55 por jugarse. Y todavía no hay bonificación, pero TJ Fernández cae en su cuarta falta personal. Es la cuarta falta colectiva del equipo de San Germán. El balón Brandon Knight. Brandon. A Alexis Elbevo Colón. A Brandon Knight. 9 segundos. Continúa Brandon Knight buscando qué hacer. Suelta un triple bien apresurado. Falla. Rebote de Whiteside. 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 Lo lleva a la escuela. Le ponen tapón a Whiteside. Y se van a correr los Atléticos. De la mano de Mason. Mason. Ataca. Benjamín Colón en la guarda consigue la falta personal. La falta personal es de Alexis Colón y es su tercera. Y usted no cometa falta. MMM. Caminamos. A la línea del tiro libre, Benjamín Colón que al momento cuenta con 13 puntos y 7 rebotes. Ha hecho un trabajo encomiable ante la ausencia de Jorge Brian Díaz que por una lesión no se ha presentado al partido. 3.21 por jugarse. El momento Alexis Colón tiene tres faltas personales. A la línea Benjamín Colón. 79 por 71. Benjamín Colón a la línea de cobrar la 3.21 por jugarse. Mucha concentración Benjamín. Estas son las que cuentan. Benjamín suelta en buena rotación. Benjamín Colón y la convirtió. Canasto seguro si bien en raíces. O sea, Alfredo Baez al bico. Nuevamente a cobrar la segunda. Mucha concentración. Suelta en buena rotación y falló. Rebote de Wheeler. A Brandon Knight. 79 por 72. Es de 7 la ventaja para los piratas de quebradilla que han dominado todo el partido. La tiene Whiteside frente a Jefferson. Sigue Whiteside con el balón. Whiteside. A Bobby Harris. Nuevamente a Whiteside. Suelta. Y falla. Se queda con ella. Mason. A territorio ofensivo. Allá la que va de 3. Y la malla ardiendo el fuego. Bombazo. Universal Providence. Quieres poner tu casa. Consulta a los expertos. Bueno amigos. Con marcador. 79 por 75. Restando 2.49. Hay tiempo. Glam Beauty Spot by Norielis. Estética facial y corporal. Uñas. Pedicure. Luce radiante. The Glam Beauty Spot by Norielis. Carretera 884 kilómetro 1.5. Barrio Cocos. Quebradillas. 9393080685. 5385. 5385. 6 plaisir. Deja. Deja. 10 prósimos a gustar. 073930. Die Age. Liición deshái-bord. 10 prósimos a gustar. 11 prósimos a gustar. 12 prósimos a gustar. ¡Sobre décates! ¡Suscríbete al canal! 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 El último parcial destacándose Hollis Jefferson con 20 puntos, Benjamín Colón con 14 y TJ Fernández por 13 por quebradillas, Phil Wheeler con 24, Hassan Whiteside con 22 y Brandon Knight con 20. Y en la narración con el coauspicio de Toyota de Aguadilla, Víctor El Torñez. Sobe 29.1 segundos, amigas y amigos. Todo el mundo de pies. Lo habíamos dicho luego que comenzó el tercer parcial que el equipo de San Germán es un equipo que sabe venir de atrás, sabe estar en estas situaciones. Ajustó muy bien y ahora solo pierden de dos. Nate Mason a territorio ofensivo. Es la marca de Brandon Knight. Switchando todas las cortinas el equipo de quebradillas. Mason suelta, lindo el pase a Jefferson. Falta personal. Va para la línea. Va para la línea con el falta personal. Vamos a verificar. Y cuando hizo el amague. Le cayeron encima. Sí. Fue por el tipo de... Vamos a verificar con el replay. Y por el tipo... La falta personal es de Hassan Whiteside y la acaba de declarar antideportivo. Así que corresponde a Hollis Jefferson. Dos tiradas libres y el balón al lateral corresponde al equipo de San Germán. 82 por 80. 13.3 segundos. 13.3 segundos. 82 por 80. Bueno, amigos. Hay tiempo pedido. Vamos a una pausa y regresamos en breve. 17.3 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! 16.3 segundos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Interesantísimo partido. 82 por 80 dominando los tirados. Tori. Tori. 82 por 80. A cobrar la segunda. Jefferson. Suelta. En buena rotación. Y la segunda la convirtió. Carasito está muy cooperativa. Tu gente está contigo. 82 por 81. Es de uno la ventaja. Amigas y amigos. Ahora el equipo de los piratas de Quebradillo. Mason. Se la entrega a Jefferson. A Mason. Mason. Buscando qué hacer. Tiene que darse prisa. Mason. Tiene que darse prisa. Sigue Mason. Suelta a media distancia. Y la convirtió. Canasto. Bueno amigos. Luego de ese excelente canasto. El marcador. Primera vez en el partido. Que toma la venantera. El equipo de los atléticos de San Germán. 83 por 82. Prestando 5 segundos. Hay tiempo pedido. Vamos a una pausa y regresamos. Glam Beauty Spot. Pai Norielis. Estética facial y corporal. Uñas. Pedicure. Luzes radiante. Glam Beauty Spot. Pai Norielis. Carretera 884. Kilómetro 1.5. Barrio Cocos. Quebradillas. 9393080685. Barrio Cocos. Aquinador. Buf Montage. Paro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso, eso, eso. Ahí Juan Rolón con el balón a ponerla en juego. Vamos a ver qué jugada sale. Continúa. Van a sacar de cortina a Brandon Knight. Brandon Knight. Le interceptan el balón. Bueno, amigos, amigas y amigos. Victoria para el equipo de los Atléticos de San Germán. 83 por 82. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. 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 Mario Cocos, Quebradillas. 9393080685. Gracias. Gracias. De regreso al Coliseo Argelio Torres Ramírez. Es una espectacular victoria de los locales del equipo de San Germán 83 por 82 con excelente canasto del área del tiro libre de Nate Mason que se vistió de héroe. Hay que darle mucho crédito al equipo de San Germán porque está avanzando paso a paso y paulatinamente. El equipo de San Germán fue contrarrestando la ventaja del equipo de Quebradillas que se mantenía entre 12 y 13 puntos y con un avance en el último parcial de 22 por 12. Fue cuando el equipo de San Germán acta con la victoria. Así que vamos a ir resumiendo. Vamos a hacer un pequeño resumen de este partido. Por lo menos con las estadísticas finales por el equipo de San Germán. Holly Jefferson con 21, Benjamin Colón con 14 y Nate Mason con 13. Mientras que por Quebradillas, Phil Wheeler con 24 puntos, Whiteside con 22 y Brandon Knight con 20. En los rebotes por el equipo de San Germán, Holly Jefferson con 10, Benjamin Colón con 11 y Josué Erazo con 6. Mientras que por el equipo de Quebradillas, Hassan Whiteside con 11 rebotes. Phillip Wheeler con 7 y Alexis Colón con 3. Y en las asistencias, Jodie Jefferson con 7, Nate Mason con 7 y DJ Fernández con 3. Por el equipo de Quebradillas, Brandon Knight con 6 asistencias, Hassan Whiteside con 4 y Bobby Harris con 3. Queremos destacar que el equipo de Quebradillas anotó 11 triples en 23 intentos para un 47%. Y en las tiradas libres, San Germán 16 en 26. Una de las atenuantes bien importantes fue ese avance y esa detenida ofensiva de parte del equipo de San Germán a los Piratas. De Quebradillas donde dominaron el tercer parcial 22 por 18 y el cuarto parcial 22 por 12. Así que amigos fanáticos, victoria para el equipo de San Germán 83 por 82. Y nosotros nos veremos con el favor de Dios mañana viernes, comenzando a las 7 y 30 de la noche en la antesala desde La Guarida. Cuando estaremos presenciando el clásico de Puerto Rico. La Guerra del Norte, Piratas vs. Capitanes. A nombre del narrador deluxe, Víctor El Torinieves, en la dirección técnica, Victorious Kicks. Y este que le habla a su amigo Juan C. Hernández. Y por favor a los compañeros y amigos piratas que se dieron la cita a este gran partido. Por favor manejen con cuidado y que lleguen con bien a sus casas. Muchas bendiciones y que pasen todos muy buenas noches.